. Chicos, avísenle que terminó, Ángel de Brito durísimo con una participante del Bailando 2018. . Anoche fue una noche caliente en el Bailando 2018. Algunos participantes deslumbraron con su baile, otros tuvieron una llamativa previa que no agradó a todos, en este caso, Ángel de Brito no ocultó su fastidio y la liquidó. . Se trata de Esmeralda Mitre, la actriz tuvo su clásica presentación de canto, algo que viene realizando en las últimas galas del ciclo de Marcelo Tinelli. . Esmeralda entona diversos temas en francés, algo innovador, pero poco aceptado por muchos, ya que en primer lugar, ella no tiene voz para el canto, y en segundo lugar, al realizarlo en otro idioma, los presentes no entienden, y para completar, ella recibió duras críticas por su conocimiento del idioma extranjero. . . El más evidente y picante fue Ángel. . El periodista escribió en la red social Twitter, chicos, avísenle que terminó, en relación a la actuación de la participante más mediática del programa del 13. . El tweet del periodista de Los Ángeles de la mañana dio espacio a la interacción, y varios cibernautas aprovecharon oportunidad para demostrar su apoyo o crítica. . 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 Llega cautivar a la audiencia y genera rating, algo que el conductor necesita con urgencia, para tratar de cerrar el año de la mejor manera posible, en iniciar el próximo con nuevas expectativas e ideas.